Natividad Núñez de 37 años de edad dio a luz en el Hospital San Vicente de Paul en esta ciudad. Sin embargo, por complicaciones en el posparto, perdió gran cantidad de sangre. No obstante, por principios establecidos en la religión a la cual pertenece, Testigos de Jehová, esta rechaza rotundamente transfusión de sangre para salvar su vida. Hay varios medicamentos que también pueden ayudar. También la sangre y también uno coger el riesgo de un contrario de enfermedad. También la vida y el prohíbe, la transfusión de sangre. Y yo confío en que el personal médico dará la mejor función médica sin sangre. ¿Sin sangre entonces, mi amor? ¿Tú asúme de que ustedes no quieren o tú no quieres que te pongan sangre entonces? Una decisión que la tomé yo mismo. El doctor Bonilla se refirió al caso y a la situación actual de la paciente. La paciente vino referida desde Villas Rivas, luego de haberse asistido ya por un parto eutósico, un parto normal, y se presentó una complicación hemorragica. Ella me informó que más o menos a los cinco minutos de haber parido, comenzó a sangrar abundantemente. Allá intentaron resolver, en vista de que la hemorragia no se dio todo, la refirieron para acá, y llegó con una hemoglobina en cuatro. Desde el punto de vista médico, ese es un nivel muy bajo, ya que para una embarazada... Perdió mucha sangre, doctor. Es lo que uno asume. Como no estuvimos allí, no podemos cuantificar con exactitud la cantidad de sangre que ella perdió, pero ella dice que un hemograma, que le hicieron la semana pasada, el hematólogo que estaba en 36, que equivale más o menos a 12 de hemoglobina. Si es correcto ese dato, si se mantuvo, yo no digo que ella esté hablando mentira, pero entre una prueba y otra, en una semana pueden pasar muchas cosas. Vamos a suponer que sí, que cuando ella fue llevada a parto, tenía una hemoglobina en 12, si es así, ella perdió 8 gramos de hemoglobina, lo que significaría que más o menos perdió más de 2 litros de sangre, que para ella y para cualquier ser humano es mucho. Ella perdió más del 50% de su volumen sanguíneo. Si fue verdad que entró con 12, yo dudo que perdiera tanto volumen de sangre y que esté viva aún. Es probable que el nivel de hemoglobina, con el que ella entró a sala de parto, fuera un poco menos, pero que como quiera, ella perdió más de 1.000 cc de sangre. Recordamos que por cuestiones de su religión, los testigos de Jehová rechazan las transfusiones halogénicas, es decir, sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, preoperatoria de sangre autóloga, basados en varios versículos bíblicos. El paciente prácticamente de dicha religión tiene el derecho, en base a los derechos de autonomía individual, a decidir si se transfunde o no. En el caso de menores de edad o pacientes embarazadas, la decisión pasa por un familiar directo. N.T. Joanny Paulin Joanny Paulin Joanny Paulin Joanny Paulin